Y en la tribuna, así se llama la otra sección, donde los hinchas mandan sus videos y sus fotos. Veamos cómo pasaron también en la tribuna los rojos. Antes del partido, la reunión de los hinchas para cantar con sentimiento poderoso. Rogelio Estrada mandó su foto a numeral en la tribuna, feliz con su poderoso. La salida de los equipos. Así compartieron sus fotos los hinchas, en numeral en la tribuna, José Diego Osorio, orgulloso de ver a su hijo apoyando al rojo. Llega el gol y el medallo es un sentimiento, la celebración fue una avalancha. Una foto más de Alejandro Jiménez nos mostró la fiesta de la norte. Terminó el partido y a cantar el matador. ¡Feliz gente del matador, soy campeano! ¡Que cae y mi gente sigue borrando!